Música Damos inicio a la ceremonia de grabación del Magíster en Administración de Empresas en su versión Executive MBA Centroamérica, Programa de la Escuela de Administración y del Magíster en Innovación, Programa de la Escuela de Administración y de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Preside en esta ceremonia el señor Marcos Singer González, director del programa MBAUC de la Escuela de Administración, perteneciente a la Facultad de Economía y Administración que nos acompaña de forma virtual. El señor Jorge Antonio Tarziján, profesor titular de la Escuela de Administración, perteneciente a la Facultad de Economía y Administración. El señor Julio Alberto Pertusé, director del Magíster en Innovación, Programa de la Escuela de Administración y de la Escuela de Ingeniería, que nos acompaña igualmente de forma virtual. El señor director de Academics, Andrés Enrique Sicilia Valls. El señor director de Academics, Jaime Luengo Delgado. El señor presidente de la Asociación de Graduados de la Universidad Católica de Chile en Guatemala, José Gerardo Valenzuela Chacón. Nos distinguen además con su presencia el sacerdote Fray Tomás David Trejo, de la parroquia Santo Tomás de Aquino de Guatemala, la licenciada María Rocío de la Vega Mayorga, gerente general de Academics y su equipo de trabajo, autoridades, familiares, amigos y graduados. Para dar inicio a esta solemne ceremonia, invitamos a Fray Tomás David Trejo a que brinde la bendición de las promociones de graduandos. Muy buenas tardes. Tengan todos los aquí presentes y las personas que también acompañan este evento de manera virtual. Es para mí un privilegio estar en medio de ustedes para celebrar este momento desde lo que le da sentido a la existencia humana en la forma de entender la vida que tenemos en nuestra iglesia, la iglesia católica. Por esta razón, les invito a todos a que amablemente se pongan en pie. Vamos a aperturar este momento desde la fe que profesamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, rico en misericordia, que hace maravillas para con su pueblo esté siempre con ustedes y con su espíritu. abramos nuestro corazón a Dios en la acción de gracias por todos los dones con que Él nos ha colmado. El apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión hemos de dar gracias a Dios, Padre, por medio de Cristo, con el cual nos lo ha dado todo, por haber sido hechos hijos e hijas de Dios. Dios, el tesoro de su gracia, ha sido un derroche para con nosotros, a los que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Les invito a escuchar la palabra del Señor en la carta de San Pablo a los filipenses. Entonces, dice así. Estén siempre alegres en el Señor. Se los repito. Estén siempre alegres. Que su alegría la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Que nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, siempre den gracias. que sus peticiones sean presentadas a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará nuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les invito a sentarse un momento. Me he preguntado qué puedo opinar en un momento tan importante para esta institución como también para ustedes que, habiéndose acercado a esta universidad, ahora están cerrando una etapa en sus vidas. Desde este texto de San Pablo a los filipenses, creo que hay un elemento que se vuelve importante al cerrar cada etapa de nuestras vidas. por la fe que profesamos, nosotros creemos que Dios es el que acompaña el camino de la vida humana. Y la mejor manera en que nosotros podemos reaccionar a esa compañía de Dios que es permanente es con gratitud. Una de las cosas que creo que se vuelven importantes al cerrar un ciclo siempre será la gratitud. Qué bueno es para una institución estar agradecida con Dios por haber cerrado otro momento más en el camino. sabemos que la institución continúa bendito sea Dios por eso pero saber agradecer cada etapa que concluye es importante y oportuno. y para ustedes que les ha tocado cerrar este proceso después de una serie de condiciones mundiales que han afectado nuestra vida en todas las esferas creo que también es importante estar agradecidos. La perspectiva de la gratitud creo que se vuelve oportuna para poder analizar desde una perspectiva agradable a Dios todo lo que hacemos. La perspectiva de la gratitud se vuelve una buena carta de presentación frente al mundo de hoy. Qué bueno es siempre descubrir lo positivo de los diferentes acontecimientos que vamos viviendo. Hoy ustedes cierran carreras para algunos me imagino que representa decir hasta aquí voy a llegar ya no quiero estudiar más pero para muchos otros de pronto significa quiero seguir estudiando más quiero seguir buscando más hacer un paréntesis para decirle a Dios gracias por haberme permitido llegar hasta aquí es lo mejor que podemos hacer es lo que hace distinto el camino que muchos quieren recorrer muchos se preparan para el futuro muchos están buscando maneras de enfrentar el futuro si le incorporamos a ese mismo esfuerzo el agradecimiento al Dios que nos sostiene y que nos tiene aquí entonces nuestra experiencia y esfuerzo tendrá una perspectiva importante porque sabremos nosotros enfrentarlo con esperanza cuando nosotros asumimos una perspectiva positiva frente a lo que vamos viviendo en el camino entonces surge un agradecimiento que es capaz de mantenernos siempre con esperanza he tenido la oportunidad de estar en diferentes esferas y es importante saber que de ese agradecimiento de los seres humanos surge la bondad para con otros seres humanos estar agradecidos con lo que la institución les ha dado durante este tiempo es también un compromiso el compromiso de poner en juego en la sociedad todo lo bueno que han recibido de que sirve la preparación intelectual creo que tiene sentido en la medida en que esta contribuye a que la sociedad humana sea mejor aquí están preparando personas capaces de aportarle al mundo de aportarle a la sociedad de aportarle a una estructura social que nos reta como podemos hacer que toda la vida humana sea mejor en la medida en que cada uno de los aquí presentes ponga en juego su inteligencia y le aporte lo bueno que ha encontrado aquí Dios se vale de la inteligencia humana para hacer que las cosas sean mejores Dios cuenta con ustedes para los que creemos Él es nuestro sostén pero es alguien que nos lanza hacia el futuro yo creo que este es un momento para dar gracias gracias a Dios por lo que la institución ha hecho hasta hoy y por lo que ustedes han hecho con la institución por lo que ustedes han aportado aquí no son protagonistas pasivos son protagonistas de una historia que esperamos que tenga repercusiones en el mundo que nos reta Dios cuenta con ustedes y ojalá y puedan percibir también como Dios quiere aportarles a ustedes en el mundo de hoy felicidades muy sinceras felicidades para ustedes le pido al Señor que Él sea la fuente de su luz y que lo que aquí recibieron se convierta en una historia digna de contar son inmensa cantidad de historias tristes que encontramos a nuestro alrededor y lamentablemente muchas veces solo contamos cosas tristes cada paso que ustedes pueden dar en el camino por el bien común por el bien de los demás que bueno sería contarlo para que este mundo sea mucho mejor cada día les invito a rezar juntos así como están a nuestro Dios digamos contaré lo que Dios ha hecho conmigo contaré lo que Dios ha hecho conmigo aclama al Señor tierra entera tocar en honor de su nombre cantar himnos a su gloria contaré lo que Dios ha hecho conmigo bendigan pueblos a nuestro Dios hagan resonar sus alabanzas porque Él nos ha devuelto la vida y nos dejó y no dejó que prosperar tropezaran nuestros pies contaré lo que Dios ha hecho conmigo oh Dios nos pusiste a prueba nos refinaste como refinan la plata nos empujaste a la trampa nos echaste a cuesta un fardo contaré lo que Dios ha hecho conmigo entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos los que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en el peligro contaré lo que Dios ha hecho conmigo fieles de Dios vengan a escuchar les contaré lo que Dios ha hecho conmigo a Él grito mi boca y lo ensalzó mi lengua contaré lo que Dios ha hecho conmigo pero Dios me escuchó y atendió a mi voz suplicante bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor contaré lo que Dios ha hecho conmigo ahora demos gracias y alabemos a Dios Padre Todopoderoso cuya gloria el cielo proclama y cuya bondad ensalzan todas sus criaturas y llenos de reconocimiento por los dones recibidos digamos ahora gloria a ti Señor por todos tus beneficios Padre bondadoso que en Cristo tu Hijo nos lo has dado todo haz que nunca dejemos de alabarte gloria a ti Señor por todos tus beneficios tú que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican concédenos cantar siempre con el corazón y con la boca tus maravillas gloria a ti Señor por todos tus beneficios tú que preparas y dispones generosamente en favor nuestro signos incontables de tu amor haz que en la recepción de tus dones sepamos descubrirte a ti que eres su fuente gloria a ti Señor por todos tus beneficios tú que enseñaste a tus discípulos a compartir sus bienes con los demás haz que nuestros hermanos se beneficien también de tus dones para que puedan participar de nuestra alegría gloria a ti Señor por todos tus beneficios y finalmente les invito a ponerse en pie nuevamente vamos a elevar nuestra oración final Padre Todopoderoso magnánimo dispensador de todos los bienes te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado y te pedimos humildemente que habiendo sido preservados por ti nos escondas y protejas siempre a la sombra de tus alas por Jesucristo nuestro Señor Amén les invito a sentarse que el Señor Todopoderoso sea el que les ilumine les acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén A continuación se dirigirá a los presentes el Señor profesor titular de la Escuela de Administración Don Jorge Antonio Tarcijan Mucho gusto de verlos primero una gran alegría estar hoy día con ustedes acá Bueno queridos graduados graduadas familiares amigos de Academics amigos en general amigas Fray Tomás muy bonitas palabras se le agradezco a nombre de la Universidad Católica nos representan mucho así que recibo un cariñoso saludo de nuestra de nuestra parte de nuestra querida institución Bueno en primer lugar quisiera felicitar a cada uno de ustedes por este logro y transmitirle el cariñoso saludo de todos los profesores y profesionales de la Facultad de Economía y Administración de nuestra querida Universidad Católica sabemos lo difícil que es compatibilizar trabajo familia y estudios de alta exigencia pero estamos muy contentos que hayan llegado al final de esta etapa nuestra facultad se caracteriza por su gran producción científica y por la calidad de sus egresados estamos convencidos que nuestra principal misión es avanzar en la frontera del conocimiento en temas asociados con administración de empresas y preparar a nuestros alumnos de la mejor manera posible para que sean agentes de cambio en la sociedad la facultad se ha caracterizado por ejercer un rol de liderazgo en Latinoamérica en sus políticas públicas y en el quehacer económico y empresarial a partir de hoy ustedes son un nuevo grupo de egresados de esta facultad y esperamos de todo corazón que sean agentes importantes del proceso de desarrollo y cambio de nuestras organizaciones empresas y países transformar las organizaciones para bien ustedes lo saben muy bien es un trabajo arduo que depende de muchos factores pero donde la perseverancia busque a la verdad transmisión de valores positivos debiese ser siempre los principios que guíen sus decisiones la sociedad está cambiando que duda cabe estamos sujetos a un montón de cosas que están pasando y eso también se refleja en la empresa y organizaciones de distinto tipo que son importantes y son objeto de nuestro estudio de nuestro análisis y de nuestro trabajo estamos buscando que temas como la sustentabilidad ambiental la ética y fundamentalmente los valores y principios basados en el humanismo cristiano sean parte de nuestra formación sean parte de nuestro currículum y eso para nosotros como universidad católica es absolutamente fundamental esperamos estar a la altura de los importantes desafíos que tienen las instituciones de educación superior en todo el mundo pero por qué no decirlo especialmente en latinoamérica siempre desde la perspectiva de los valores cristianos propios de una universidad católica tan bien argumentados y planteados por Fray Tomás estaríamos muy contentos si ustedes consideran que el MBA les ha ayudado a desarrollar un proceso de pensamiento crítico a evaluar alternativas a facilitar el determinar cuáles son las preguntas relevantes que debemos hacernos cuando tengamos que tomar una cierta decisión no se preocupen nos vamos a hacer pruebas acá esperamos que ellos hayan sido mucho más importantes que la entrega de un conjunto de recetas y algoritmos de solución de problemas como ustedes saben y estoy seguro lo saben muy bien la respuesta fácil y rápida no es generalmente la correcta sino que esta respuesta tiene que aparecer luego de un proceso de análisis donde a partir de ciertas causas tratamos de encontrar y determinar ciertos efectos antes de terminar quisiera pedirles con mucho ahínco con mucha fuerza que mantengan su ligazón con la universidad y que su paso no se restrinja a estos dos años que estuvieron con nosotros una parte presencial una parte online pero siempre ustedes y nosotros tratando mutuamente de dar lo mejor que podemos dar en cada una de nuestras actividades ojalá mantengan el espíritu de ser un graduado de la Pontificia Universidad Católica por siempre esto que están adquiriendo hoy día es mucho más que un diploma esto es pasar a ser un graduado de nuestra querida universidad desde hoy día y valga la redundancia hasta siempre eso quiero que ustedes lo sientan muy fuertemente en sus corazones y ojalá ojalá lo valoren y sigamos persigando junto la búsqueda de valores que desde nuestras organizaciones ayuden a tener una mejor sociedad quisiera también saludar con mucho cariño a nuestros amigos de academics que hacen una labor muy importante para que todo esto se pueda llevar a cabo sin ello esto sería muy difícil hacen una labor que a veces no se percibe o que puede ser incluso ingrata pero que es fundamental para la universidad para nuestro alumno y para hacer de mejor manera al final del día el proceso de formación queridos a partir de hoy MBA UC les transmito nuevamente las felicitaciones de todo el equipo por el logro alcanzado se gradúan en tiempos apasionantes para el mundo de la empresa de grandes desafíos locales e internacionales enfrenten estos nuevos desafíos y nuevas metas con esfuerzo creatividad iniciativa y amor por el trabajo bien hecho si tienen la posibilidad de participar en políticas públicas si tienen la posibilidad de participar en organizaciones de distinto tipo de ayuda de cualquier tipo por favor no duden en hacerlo eso refleja no es cierto también lo que queremos plasmar desde la perspectiva de nuestro graduado en la sociedad hay mucho que avanzar en nuestros países y siendo graduados de la universidad no podemos conformarnos con mirar y criticar lo que otros hacen no olviden que al final del camino el futuro prestigio de la universidad y el bienestar de la sociedad está en parte importante en nuestros graduados o sea en todos ustedes gracias y buena suerte en todo lo que venga en su futuro profesional y personal un abrazo grande a continuación se dirigirá a los presentes el señor director del programa MBA-UC de la escuela de administración don Marcos Singer González hola a todos alumnos autoridades nuestros amigos de academics los familiares a todos ustedes me da mucho gusto saludarlos que pena no poder estar allá pero estamos como equipo también representados primero por las palabras de Fray Tomás que realmente nos tocan y nos inspiran y por supuesto por nuestro querido y excelente profesor Jorge Tarcijal que también nos nos interpreta también el mensaje que les está dando alumnos ojalá lo graben a fuego en su vida profesional y personal ustedes son nuestro nuestra fuerza en la sociedad nuestro impacto sin duda y por la investigación y otras cosas pero pero nuestra real real contribución a nuestros países que tanto lo necesitan alumnos son son ustedes y están llamados a todo lo que se les dijo involucrarse participar aportar con la mínima crítica todo lo contrario con un sentimiento positivo como se lo han estado reiterando yo les tengo que agradecer todo lo que fueron estos años tan difíciles no era lo que ustedes esperaban y siempre como equipo sentimos apoyo sentimos cariño y esa actitud positiva de la que están hablando y fray tomás y y jorge tarcijana así que ustedes ya están allá todo lo que esperamos ya lo son ahora sean los dobles ustedes van a poder les mando un gran gran abrazo espero poderlos ver cuando esté allá prontamente y felicidades a ustedes a su familia y mucha mucha suerte a continuación se dirigirá a los presentes el señor director del magíster en innovación programa de la escuela de administración y de la escuela de ingeniería don julio alberto pertussés salas muchísimas gracias me sumo los vocativos a las autoridades presentes por supuesto a jorge tarcijana al a marco sin sobre todo también a todos nuestros amigos de académics también lamento enormemente no poder estar ahí presentes con ustedes en estos momentos pero sí quería hacer una brevísima reflexión sobre qué época más maravillosa para poder estar vivo y trabajando porque hay muchas oportunidades muchos desafíos y mucho talento que se va a necesitar si queremos construir una mejor sociedad y construir un mejor planeta y estamos en la mitad de un cambio sin precedentes tecnológico biológico pandémico climático y uno puede frente a esos cambios a lo mejor muchas veces asustarse y pensar que está todo hecho pero la verdad es que no está todo por hacer y esa es la capacidad que espero ustedes tengan como graduados del magister de innovación que vean esto como una oportunidad que no piensen que el futuro está escrito en piedra sino que va a corresponder a ustedes y las redes y el entusiasmo que ustedes le pongan poder construir un mejor futuro para todos nosotros como humanidad los felicito sinceramente por este logro los felicito enormemente no solamente a ustedes a sus familias en condiciones adversas de lo que ha significado la pandemia no poder conocerlos personalmente a lo mejor más allá de la cámara pero eso es lo que hace la tecnología nos permite conectarnos de una manera distinta y nos permite también empezar a colaborar de una manera más grande mis más sinceras felicitaciones y por favor construyen un mejor futuro para todos nosotros a continuación el profesor titular de la escuela de administración don jorge antonio tarcihan hará entrega a los siguientes alumnos los diplomas que les confiere el grado de magíster en administración de empresas MBA UC 2018 les solicitamos acercarse a medida que sean nombrados Carlos Emilio Acevedo Bandek Bandria Eunice Álvarez Álvarez Silvia María Alquijay Aguilar José Eduardo Álvarez Paniagua Rodolf Berner Appel Raúl Estuardo Castañeda Cabrera Oto Rodrigo Cruz Hernández Mario Mario Alberto De Paz José Eduardo Estrada Interiano Luis Luis Carlos García Urtarte Rafael José González Carrillo Carrillo Jennifer Pamela Mungía De Leon Marisabelle Rodríguez Porras Marisabelle Astrid Valeria Rodríguez Soriano Ericka Esmeralda Ruiz Menjivar Mariah Fernanda Simán Bravo Gabriel Gabriel Antonio Sorto Diaz Luis Alberto Suriano Saravia Rodrigo Javier Tobar Peña A continuación Se hará entrega A los siguientes Alumnos Los diplomas Que les confiere El grado De Magister De Administración De Empresas MBA Promoción 2019 Les solicitamos Acercarse A medida Que sean Nombrados Carlos Eduardo Alberto Osorio Macling Josué Alvarado Martinez Maria Fernanda Archaga Gomez Grace Becker Miron Juan Carlos Bonilla Pecorini Diego Armando Castaneda Salinas Maria Luisa Chang Shum De Chow Walter Gerardo Cojulum Aroch David David Scott Decker Pritch Paulo Andres Escobedo Cordero Luis Luis Arturo Estrada Rustrián Surisaday Esther García Marín 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 Rodrigo Mirón Aguilar Giron Aguilar Daniel Daniel Danilo Guerra Lechuga Martín Luis Aroldo Guzmán Colmenares Marco Marco Antonio Gutierrez Montufar Edgardo Javier Lainez Ramirez Andrea Larín Lazo Andrea Maria Lemus Linares Jonathan Armando López Graciano Juan Pablo López Rodríguez José Javier Mazanet Coffino Sergio Sergio Andres Ordóñez Villatoro Gonzalo 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 Alfredo Orozco 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 Jennifer Jennifer Roxana Ramírez Juárez Gabriela Gabriela Alejandra Alejandra Barrientos Andres 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 Rodríguez Rodríguez García Marlon Rodríguez Rodríguez Rosales Rodríguez Marlon Josué Rodríguez Rosales Sergio Sergio Roberto Soto Gallardo Pérez Deniz Deniz Trachtenberg Pérez Antonio Roberto Valladares Furlan Ruben Alejandro Valladares Morazán César Victorino Villatoro Canales A continuación Se hará entrega a los siguientes alumnos los diplomas que les confiere el grado de Magíster en Innovación UC 2019. Les solicitamos acercarse a medida que sean nombrados. Vani Margot Argueta Herrera Astrid María Barías Cruz Rodrigo José Benítez Rodrigo José Benítez Edwin José Benítez Edwin José Benítez Loren Bobur Loren Bobur Solís Loren Bobur Solís Loren Bobur Solís María José Hernández Ramírez María Sofía Ibarra-Smith Herbert Richard Mazariegos Camila Vanessa Mejia Patiño Maynor Haroldo Morales Cabrera Cesar Rafael Morales García Oscar Lionel Juan La Infiesta Allison Quesada Agüero Quien nos acompaña de forma virtual Diego René Romero Ramos Ricardo Javier Soto Urquilla Iván Vinicio Toledo Almazán Jacqueline Patricia Turcios Aldana María René Vanegas Vázquez Brindemos nuevamente un fuerte aplauso a los recién graduados Prosiguiendo con esta ceremonia el señor director de Academics don Andrés Enrique Cecilia Valls, hará entrega del Premio a la Excelencia Académica del Mejor Promedio del Programa Magíster en Administración de Empresas, Promoción 2018. Recibe el Premio a la Excelencia Académica Eduardo Andrés Díaz Bazán. Dado que no pudo asistir a esta ceremonia, a continuación se presentará un video que ha preparado y en su representación recibirá el premio su compañero Eduardo Estrada Interiano. Estimados compañeros, facultad, personal de Académics, familia y amigos. Muchas gracias por estar aquí presentes para acompañarnos en este hito tan importante para nosotros. Me siento muy honrado porque me han permitido dirigir a ustedes unas palabras. Creo que hablo por todos mis compañeros agradeciendo enormemente a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y a nuestras familias y amigos, pues sin el apoyo y motivación de ellos nada de esto sería posible. También personalmente quisiera agradecer a mis padres, que son mis mentores y mi guía. A mi hermano Gerardo, que siempre ha sido un ejemplo y modelo a seguir. Y a mi esposa Marce, por siempre ser mi pilar y mi apoyo incondicional. Gracias. Ahora me dirijo a mis compañeros graduandos. Parece mentira que después de más de 18 meses viajando a Guatemala, de largas horas de clase, de desvelos estudiando o de fiesta e incluso una pandemia, estamos finalmente aquí para concluir nuestro MBA. Me siento plenamente orgulloso de poder compartir este gran logro a la par de personas tan talentosas y excepcionales. Hace poco de más de tres años, cuando recién comenzábamos, creo que muchos sentíamos un poco de ansiedad y nervios, pues todo se veía cuesta arriba y veíamos un largo camino por delante. Luego, en el tiempo que estuvimos en clases, lo que más nos preocupaba era si íbamos a lograr terminar las 300 lecturas de General Management o si íbamos a lograr estudiar lo necesario para los controles y el examen final, o si nos íbamos a despertar el siguiente día para clases después de un viernes en plus o en la playa. Pero ahora, viendo hacia atrás, lo que más recuerdo son esas pláticas que teníamos en los breaks y en los almuerzos, nuestro viaje a Chile, las salidas después de clase, las bromas, pues al final del día, aunque más adelante se nos olvide la fórmula del costo de capital o los modelos de regresión, lo que nos quedan son las amistades que forjamos durante todos estos meses. Quisiera compartir con ustedes una pequeña historia que escuché hace unos años y que resonó mucho en mí. Al ir caminando a través de un campo de elefantes, un hombre notó que los elefantes estaban atados solo con una delgada cuerda en uno de los tobillos, una cuerda que obviamente los elefantes podían romper si quisieran. Así, el hombre se le acercó a uno de los entrenadores y le preguntó por qué el elefante no intenta escapar. El entrenador le contestó que usaban el mismo tamaño de cuerda para atarlos desde que nacían, pero porque cuando eran bebés no tenían la fuerza para romper la cuerda, crecían condicionados que la cuerda era más fuerte que ellos. Y así, incluso cuando llegan a una edad adulta, aún creen que la cuerda los puede detener y ya ni intentan romperla. La moraleja o mensaje que me gustaría que se lleven ustedes es que muchos de los límites que nosotros creemos que tenemos están solo en nuestras mentes. Todos aquí somos capaces de hacer cosas increíbles y de generar un gran impacto en nuestras vidas y en las de los demás. No permitan que los tropiezos o fracasos que han vivido sean un obstáculo para lograr sus metas y no dejen que los demás les digan que pueden o no pueden hacer. Antes de terminar, quisiera dejarlos con tres consejos que por lo menos a mí me han servido enormemente, tanto en el ámbito personal como profesional. En primer lugar, siempre tómense un momento para detenerse y valorar lo que tienen. Vivimos en un mundo que va mil por hora y es fácil dar por sentado las cosas importantes de la vida, como nuestra familia y amigos. El trabajo es importante, sí, pero siempre hay que recordar que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Segundo, hagan siempre lo correcto, no lo fácil. Muchas veces nos vemos tentados a tomar atajos y tomar el camino corto solo porque parece ser lo más cómodo o lo más conveniente. Lo importante es tomar decisiones con base en nuestros principios y nuestro compás moral, aunque sea un camino más largo o difícil. Es así como vamos a poder dejar un impacto positivo en nuestra vida y en la vida de los demás. Y finalmente, hagan lo que hagan, siempre den el 100%. No importa si es en su trabajo o en su vida personal, siempre den todo de ustedes. Hagan todo con excelencia. Es solo dando nuestro mayor esfuerzo siempre que vamos a poder ir por la vida orgullosos de nuestro trabajo y de nosotros mismos. Gracias nuevamente y felicidades a la promoción MBA 2019. Prosiguiendo con esta ceremonia, se haría entrega del premio a la excelencia académica del mejor promedio del programa Magister en Administración de Empresas, promoción 2019. 2019. Recibe el premio a la excelencia académica Diego Alexander Cornejo Vidal. Dado que no pudo asistir a esta ceremonia, a continuación se presentará un video que ha preparado y en su representación recibirá el premio a su compañero Carlos Eduardo Alberto Osorio. Gracias. Gracias. Hola, espero se encuentren muy bien. Mando un saludo a la distancia, ya que me puedo acompañarlos presencialmente el día de hoy. En especial a mis compañeros de la MBA, a los cuales desde ya felicito por este gran logro que ha sido terminado nuestra maestría. Estoy seguro que cada quien la ha guardado de una manera muy especial, porque ha sido un reto a nivel personal, a nivel académico, a nivel profesional. En parte les agradezco mucho por este reconocimiento, no más que eso, por todas las experiencias vividas, por las risas, por las pláticas, por haber vivido este reto juntos. Y bueno, no me queda más que desearle lo mejor de los éxitos en su vida profesional, en su vida personal, y nos estamos viendo en el camino. Prosiguiendo con esta ceremonia, se hará entrega del premio a la excelencia académica del mejor promedio del programa Magister en Innovación, Promoción 2019. Recibe el premio a la excelencia académica Alison Quesada Agüero, quien nos acompaña de forma virtual. Para brindarnos unas palabras, en su representación recibirá el premio su compañera María José Hernández Ramírez. Hola, un caruloso saludo desde mi Costa Rica, les envío a todas y a todos. Quiero agradecer al destino por darme esta oportunidad a mi actual jefa, mentora y amiga, Angélica Vega, quien siempre me anima a ser una profesional apasionada y de bien. Fue la primera persona que sin dudarlo recomendó a mi querida Universidad de Costa Rica darme la oportunidad de invertir el tiempo en esta maestría. Quiero agradecer a todos los profesores que compartieron sus conocimientos y experiencias con el objetivo de generar en esta generación capacidades para gestar cambios. Y gracias al profesor Max, quien nos acompaña hoy de corazón. Para cerrar, quiero recordar a cada compañera y compañero que hoy se gradúa que tiene el poder de hacer lo que quiera su corazón, que siga su intuición y que esa energía que nos mueve a desarrollar nuevos proyectos con sus superpoderes. Yo me comprometo a compartir con todas y todos mis estudiantes mis experiencias en la maestría para generar un efecto multiplicador de personas impactando de forma positiva en el mundo. Una frase les dejo. A menos que nadie se interese como tú, el mundo no va a cambiar. Doctor Zeus, pura vida. Prosiguiendo con la ceremonia, el señor director de Academics, don Jaime Luengo Delgado, hará entrega de los premios Espíritu UC. A aquel alumno o alumna que representa los valores del programa y se ha destacado especialmente por su constante participación en las actividades del magíster, también por su entusiasmo y compañerismo. Rogamos a los graduados distinguidos subir a este escenario cuando sean nombrados. Recibe el premio Espíritu MBA UC 2018, Luis Alberto Suriano Sarabia. Recibe el premio Espíritu MBA UC 2018, Luis Alberto Suriano Sarabia. Estimado Cuerpo Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembros de Academics. Estimados compañeros graduados de las promociones del MBA 2018-2019 y la Maestría de Innovación 2019. Estimado público que hoy nos acompaña, tengan todos una muy buena noche. Permítanme empezar por extender mis más sinceras y gratas felicitaciones a todos los graduados presentes y aquellos que por una u otra razón no pudieron estar aquí con nosotros. Este acto que hoy celebramos representa la culminación de un paso considerable en nuestra carrera profesional, que se representó una pila de cansancio, desvelos y estrés, pero que resultó no solo en un aprendizaje de alto nivel, sino también en conocer a personas maravillosas que ahora tenemos la alegría de llamar amigos. Al ser de diferentes promociones, sé que fue una experiencia distinta para cada uno de nosotros. Que tuvieron, unos tuvieron la oportunidad de hacer intercambios internacionales en otras universidades reconocidas a nivel mundial. Otros más tuvieron que lidiar con clases exhaustivas y sesiones extensas en Zoom. Pero la mayoría tuvimos la oportunidad de conocer el increíble campus de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en un viaje que dejó gratos recuerdos para cada uno de nosotros. A pesar de haber vivido de diferente manera la época de maestría, todos podemos coincidir en algo. El conocimiento adquirido y las personas conocidas trascenderán en nuestra vida profesional y personal. Viene a mi mente la frase del himno de la universidad, alta a la frente, al cielo y con fe hacia el porvenir, llena de luz, nos guía el arma mater inmortal. Considero que esta es ahora una invitación para cada uno de nosotros que hoy oficialmente concluimos nuestro paso por la PUC. Que en nuestro contexto latinoamericano nos representa un compromiso fuerte y latente al ser parte de ese mínimo 2% de la población que logra completar un nivel de educación en posgrado. Debemos entonces tomar el liderazgo de esos cambios que cada uno ha identificado en su contexto y hacer uso del conocimiento de alto nivel dado por la maestría para promover las mejoras que beneficien a nuestra comunidad en favor del bien colectivo. Haciendo honor al hecho que a partir de hoy formamos parte oficialmente de la familia de exalumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Considero importante agradecer a todos y cada uno de los que participaron en este proceso. Por eso, gracias al cuerpo administrativo y docente de la Universidad Católica, al personal administrativo de Academics por facilitar esta experiencia tan maravillosa e enriquecedora, gracias a las familias y seres cercanos de cada uno de nosotros, porque ellos jugaron un papel importante en el proceso de una u otra manera. Y gracias a nuestros compañeros que hicieron de esta experiencia lo que hoy es en nuestra memoria. Finalmente, hay una frase que me gusta recordar en ocasiones similares a esta, y dice, Everything got to end sometime, otherwise nothing will ever get started. Así, de forma inevitable, tarde o temprano, todo termina. Y con ello, maravillosas posibilidades nacen, entonces, ahora que este capítulo de formación académica se cierra, nuestra vida de un cierto modo evoluciona y fluye nuevamente hacia un mejor mañana. Felicidades nuevamente, éxitos en el futuro y vayamos a hacer la diferencia. Gracias. Recibe el premio Espíritu MBA UC 2019, Grace Becker Mirón. Si no, no me dejaban hablar. Bueno, la verdad es que yo dije que no iba a llorar, pero ya lo sentí aquí. Estoy muy agradecida por estar acá. La verdad es que nunca me imaginé estar acá, en el sentido de que yo nunca me propuse hacer una maestría en mi vida. Para mí, yo siempre fui la bailarina, me opuse al sistema educacional, y yo no quería hacer una maestría. Pero hoy, la verdad es que en el momento que tomé la decisión y que la tomé por azares del destino, porque alguien me dijo, mira, sería una buena idea, ah, va, voy a aplicar. Y me aceptaron y dije, ah, va, voy a ir. La verdad es que me doy cuenta que todos esos azares del destino, muchas veces no los tomamos en cuenta o no los tomamos en serio. Y depende mucho de la decisión que nosotros tomamos después de que algo se nos puso enfrente para atrevernos a lograr grandes cosas. Y bueno, mis expectativas del MBA, la verdad es que eran bien bajas, va. Pero no me dejarán mentir mis compañeros que nos sorprendió todo el camino y seguramente nadie cumplió sus expectativas del MBA. Desde, bueno, ahora soy mamá, o sea, yo entré como una persona normal y salí como mamá. Dejemos eso claro, que eso no estaba entre mis planes tampoco. Una transformación número uno. Luego decidimos irnos a Chile y, oh, vaya, hubo una explosión social ahí, una situación intensa. Corrimos a través de gases lacrimógenos, fue súper intenso. Se han visto películas de guerra, ahí estábamos nosotros. La verdad es que estuvo muy interesante. Y después de eso, no nos podíamos quedar así. Una pandemia, yay. La verdad es que somos tan afortunados de poder contar esa historia. O sea, nadie más nunca va a poder contar esa historia. Desde los de 2018, que tuvieron que esperarse dos años para su querida graduación, mucha, que lo siento. 2019, que la verdad es que la sufrimos, la lloramos, alegamos y todo con huecas, pero aquí estamos. Y eso es lo más importante. Innovación. Yo me unía a muchas clases de innovación y la verdad es que me encantó. Así que también en ese sentido, le agradezco a la pandemia y a todas esas cosas que no salieron acorde al plan. Porque nos dieron muchas otras oportunidades para expandernos y ver el mundo con otros lentes. Ver el mundo de una forma en la que nosotros realmente somos un agente de cambio y cómo nosotros decidimos vivir esa experiencia es realmente lo que vale la pena. Estos títulos que nos entregaron hoy yo creo que no son suficientes para expresar el proceso, la vivencia, el esfuerzo y todo lo que recorrimos. He estado toda esta semana pensando mucho en que muchas veces una visión o un resultado que queremos lograr no es realmente tan importante como el proceso de transformación que vivimos para llegar a esa visión, a ese resultado que queremos lograr. Y espero que el día de hoy sea un nuevo capítulo, el abrir, un nuevo comienzo para nuevos proyectos, para nuevos emprendimientos, para una nueva Guatemala, una nueva Honduras, una nueva Costa Rica, una nueva El Salvador. Porque nosotros somos los que vamos a lograr ese cambio. Y ojalá y lo veremos afectar a toda Latinoamérica porque tenemos esa capacidad. Yo soy bailarina, nunca me imaginé estar acá. Así que los invito a seguir bailándole a la vida, a movernos, a vivirlo con intensidad, con mucha pasión, porque al final de cuentas eso es lo que cuenta. Así que, gracias a todos. Recibe el premio Espíritu Innovación UC 2019 Alison Quesada Agüero, quien nos acompaña de forma virtual para brindarnos unas palabras. Y en su representación recibirá el premio su compañera María José Hernández Ramírez. Compañeras, porque durante más de un año fueron parte de mi familia. Compartimos cumpleaños. Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras porque durante más de un año fueron parte de mi familia. Compartimos cumpleaños, me dejaron conocer a sus familias, comimos juntos, reímos y generamos recuerdos que siempre atesoraré. Al iniciar la maestría me propuse tener una conexión con las personas que iba a conocer, siendo yo la única de Costa Rica. Algunos me recordarán más por el momento en el que les llevaba los dulces ticos o por mi acento, sin embargo, siempre pueden contar con una amigatica dispuesta a iniciar nuevas aventuras. Al Team Marriott, gracias por preocuparse siempre que llegara bien después de cada vuelo y por aguantarme cuando tenía hambre. A una de mis amigas que me dejó el máster, Majito, muchas gracias por siempre estar, escucharme, reírse con mis malos chistes, aceptar mi acento y recibir estos reconocimientos de mi parte. Les mando un fuerte abrazo y espero verles pronto. Prosiguiendo con la ceremonia, le solicitamos a la licenciada María Rocío de la Vega Mayorga hacer entrega del premio al mejor profesor electo por los alumnos del Magister en Administración de Empresas y el Magister en Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recibe el premio al mejor profesor MBA UC 2018 y MBA UC 2019, Don Jorge Antonio Tarcihan Martavit. Muchas gracias, muy emocionante la ceremonia, de verdad muy emocionante y súper emocionado que me hayan dado los dos premios. Tenía preparado unas pocas palabras, pero después de Grace y no sé qué decir. Bueno, voy a decir lo que nace de mi sentimiento, que lo estaba escribiendo justo, terminé el curso, ustedes saben, a las tres, cuatro de la tarde y al saber de este premio, muy contento y muy emocionado, preparé unas palabras cortitas que me gustaría mencionárselas. Y me dirijo fundamentalmente a ustedes, ¿no es cierto?, a todos nuestros queridos graduados, incluyendo, por supuesto, nuestros queridos graduados del Magister de Innovación. Bueno, qué alegría me han dado con este lindo premio. Me he emocionado mucho al saber del reconocimiento, que lo tendré en un lugar muy destacado en mi hogar. Sé que también es un reconocimiento a todos los buenos profesores, muy buenos profesores, creo, de nuestra facultad que han participado en este programa. Siento que el premio es para el equipo de profesores del programa fundamentalmente. Ustedes me conocen, saben que me apasiona enseñar, me apasiona investigar de temas de estrategia, temas de modelo de negocio, y me pone muy contento, es lo más contento que uno puede estar, que mis alumnos consideren que ello es valioso para su formación profesional, y espero que también, como lo han dicho anteriormente, personal. Al final del día, le dedicamos la mayor parte de nuestras vidas a esto. Y ciertamente quisiéramos sembrar semillitas, que estoy seguro seguirán germinando y desarrollándose a través del tiempo. Estas semillitas son nuestros alumnos, son ustedes, que para nosotros, de verdad, de todo corazón, son lo más valioso. No hay nada más valioso que nuestros alumnos, y saber que, paso a paso, ojalá ayudamos un poquito, un poquito en la formación de ustedes, y que ese poquito, ojalá, ustedes después lo vayan transmitiendo en las generaciones que vienen, y así sigan, ¿no es cierto?, esta semillita germinando. Con mucha humildad, les pido que se mantengan unidos como generación después del MBA. La amistad y compañerismo entre ustedes son activos tan valiosos, o incluso más valiosos, que las materias que vieron en los distintos cursos. Hagan un esfuerzo en seguir juntándose y apoyándose entre ustedes a través del tiempo. Esta graduación es solo una estación, es solo una estación de un viaje mucho más largo. Y cuando alguien esté decaído, porque estamos decaídos algunas veces y todos vamos a estar decaídos algunos días, y vamos a estar bien otros días, si Dios quiere, dense ánimo y apóyense. Que sepan que siempre tienen un compañero, una compañera que está cerca de ustedes para darle una palabra de ánimo, una palabra de cariño, una palabra de amor. Muchas gracias de nuevo. Les deseo muchos éxitos profesionales y sobre todo personales. Muchas gracias también a sus familias, que son fundamentales en todo esto, y por permitir que estén ustedes con nosotros durante este tiempo. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Sepan que tienen un amigo en Chile y que la vida ojalá nos cruce de nuevo en su camino. Un abrazo grande y muchas, muchas gracias. Continuando con esta ceremonia, recibe el premio al mejor profesor de innovación UC 2019, Max Ernest Greking. Les pedimos ponerse de pie, ya que le brindaremos un minuto de silencio a nuestro querido y gran profesor, quien nos ha dejado después de una larga lucha contra el cáncer. Es por ello que en su representación recibirá este premio su pareja, Cristian Salinas y su madre, Teresa Rosenblit. Gracias. 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 Para finalizar esta ceremonia, por favor, puede sentarse. Gracias. 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 Gracias.